El Fondo Monetario Internacional corrigió su pronóstico sobre los daños de la pandemia. La economía estadounidense se contraerá menos de lo temido. También la situación en Europa no será tan dramática como se pensaba. Las políticas económicas expansivas de los gobiernos y los bancos centrales están surtiendo efecto. En China incluso la economía vuelve a crecer. La razón, casi no hay nuevos contagios. China alcanzó grandes logros estratégicos en la lucha contra la pandemia. Fue el primer país del mundo en reiniciar la producción. Hemos suplido con éxito la escasez global. Sobre todo la industria del automóvil vive un renacer. Las ventas de automóviles en septiembre aumentaron en un 13% en relación al año pasado. En los primeros meses del año, la pandemia afectó severamente al mayor mercado automovilístico del mundo. Para los fabricantes alemanes que buscan vender sus automóviles eléctricos en China, las cifras son particularmente alentadoras. Aquí las ventas se dispararon el mes pasado en casi un 70%. También otros sectores muestran mejoría en China. Tanto las importaciones como las exportaciones ya superaron el nivel que tenían antes de la pandemia. El primer ministro Boris Johnson prepara a los británicos para una salida de la Unión Europea sin acuerdo a partir de enero, mientras en Bruselas los líderes europeos se reúnen para buscar una solución. Según la canciller alemana Angela Merkel, un tratado comercial beneficiaría a ambas partes. Las negociaciones continuarán la próxima semana. Sin embargo, las compañías del Reino Unido ya sufren las consecuencias. La industria automotriz registra pérdidas multimillonarias y la reducción de miles de empleos. Para algunas empresas, la solución es irse al extranjero. Tal es el caso de Greg McDonald, director del proveedor de piezas de auto Goodfish. Su maquinaria ya está lista para ser transportada a Eslovaquia, donde ve un futuro para su empresa. Las máquinas están desmontadas, listas para irse en un camión hacia Europa del Este. Aún no tengo una fábrica allí, pero las máquinas están listas. Goodfish fabrica piezas de plástico para la industria automotriz de Reino Unido y el resto de Europa. El Brexit lo cambió todo. La producción en Reino Unido cayó. Si hubiera retrasos en la frontera con la Unión Europea, el impacto sería terrible para un sector que necesita que los tiempos se cumplan meticulosamente. Si falta una pieza, se detiene la cadena de producción. Entonces el trabajo se vuelve imposible. Ya te puedes imaginar que es muy fácil que todo salga mal si la pieza no sale. Los problemas ya comenzaron para los fabricantes de autos británicos. Las inversiones cayeron un 80% en los últimos tres años. Gran parte de la industria automovilística británica podría derrumbarse si no hay un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea debido a los retrasos y aranceles. Reino Unido seguirá con sus productos de lujo en el futuro, con la marca Made in Britain, el Rolls Royce o el Bentley. Pero será diferente con los productos de masas como Nissan, Toyota o Bujal. Muchas de esas plantas exportan la mayor parte de su producción a la Unión Europea. Si no hay un acuerdo, está por ver si todo seguirá siendo viable debido a los aranceles. La industria de masas podría desaparecer. Es por eso que Goodfish ya piensa en trasladarse a Europa del Este. Jaworland Rover, un cliente importante, ya abrió una fábrica en su filial eslovaca. Greg McDonald estuvo allí, buscando un lugar para su empresa. Solo es cuestión de firmar un contrato de alquiler. Ya hablé con agencias, ya tengo un equipo de gente que quiere trabajar con nosotros. Hicimos contacto previo por Internet. Un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea salvaría muchos empleos en Reino Unido. No solo en Goodfish, sino en todo el sector automovilístico. La Organización Mundial del Comercio autorizó a la Unión Europea a cobrar aranceles a Estados Unidos por un valor de 4.000 millones de dólares. La decisión se fundamenta en la ayuda ilegal prestada a Boeing por parte de Washington. Se trata de una de las sanciones más severas impuestas por la OMC. Burselas prevé prescindir de las tarifas si Washington baja los aranceles a los productos europeos. Apple presentó su nuevo iPhone, su primer teléfono con tecnología 5G. El diseño del iPhone 12 recuerda al del iPhone 5. Según Apple, este modelo es más delgado, liviano y estable que sus predecesores. En Estados Unidos, el modelo más sencillo costará 700 dólares y el más caro, 1.100. En Buenos Aires, esta semana, se produjeron multitudinarias protestas contra el gobierno. Muchos argentinos están descontentos con la política de Alberto Fernández para hacer frente a la pandemia, ya que la larga cuarentena ha agravado los graves problemas económicos del país. Argentina se encuentra profundamente endeudada. La brasileña Valsineia Machado demuestra espíritu emprendedor en estos tiempos de pandemia. Ha convertido un viejo Volkswagen Escarabajo de 1969 en una tienda de flores. La idea ha sido todo un éxito en su ciudad, Río de Janeiro. En los primeros días, Valsineia ya ha ganado lo suficiente como para cubrir un tercio de los costos de su inversión. Una inspiración para muchos. Hace tres meses que el primer juego de Tian Haibo comenzó a circular. La quinta gran invención. Es una simulación de las tradicionales técnicas de carpintería chinas. Ha estado trabajando en el proyecto desde hace dos años. Nuestro estilo y nuestro ritmo de vida han cambiado mucho. Tenemos mucho acceso a cosas nuevas. La atención de la gente se ha desviado a tendencias modernas y multiculturales. Pero China tiene muchas tradiciones que deberían preservarse. Con 600 millones de usuarios, China tiene el mercado de juegos más grande del mundo. Durante la pandemia, las ventas se dispararon con un aumento del 20% en la primera mitad de 2020 respecto al mismo periodo del año anterior. La quinta gran invención fue lanzada en junio. No nos hemos beneficiado solo de que la gente pasara más tiempo en línea durante el confinamiento. Pero es un hecho de que, estando en casa, mucha gente que nunca había jugado en línea empezó a jugar. Tien Haibo trabajaba en un estudio de arquitectura donde aprendió las antiguas técnicas chinas de carpintería. Con su representación de la tradición, su juego se salva de lo que el gobierno denomina una representación errónea del pasado. Ese fue uno de los motivos por los que la quinta gran invención fue uno de los 500 juegos que obtuvo una licencia en lo que va del año. Creo que quienes sienten que sus oportunidades de negocio están siendo limitadas o que su modelo de negocio ha sido afectado, están produciendo contenido que merece ser retirado. Esas cosas no deberían existir en un entorno de juego sano. La nueva política ha puesto de cabeza al mercado de juegos chino. 30.000 compañías de videojuegos se fueron a la quiebra en los últimos dos años. Pero los confinamientos han revertido la tendencia. En lo que va de año han surgido 20.000 nuevas compañías. La quinta gran invención se ha descargado dos millones de veces. Es un poco menos de lo que esperábamos, pero no está mal. Esperamos que nuestro juego sea exitoso a largo plazo. Es un juego difícil con reglas delicadas, pero Tian confía en que ha hecho la apuesta acertada. Linda Yun procede de uno de los barrios más pobres de la ciudad de Lille, en el norte de Francia. No terminó la escuela y nunca tuvo un trabajo estable. Esta joven de 23 años se inscribió en un programa de formación como cuidadora, pero la pandemia truncó sus planes. Aún así, se siente afortunada. Tuve suerte. Encontré un empleo porque con la crisis del coronavirus, esta organización sin fines de lucro empezó a fabricar mascarillas. Acepté la oferta y con esto puedo llegar a fin de mes. Linda firmó un contrato por seis meses. Le pagan el salario mínimo y el 80% es financiado por el gobierno. El plan también incluye un asesoramiento profesional regular. El equipo nos ayuda a resolver problemas relacionados con la vivienda, asuntos familiares y legales. Es una verdadera ventaja. Creo que la gente con un trabajo normal debe sentir cierta envidia de quienes tenemos acceso a este programa. Desde el comienzo de la pandemia, la demanda de estos empleos subvencionados se ha disparado, especialmente entre los jóvenes. Incluso hay algunos que entregan su hoja de vida personalmente. Aunque parezca inesual en un mundo digitalizado, ahora hay un espectro más amplio de jóvenes que se presentan físicamente. Recibo solicitudes de graduados que han estudiado hasta cuatro años y que normalmente no buscarían este tipo de trabajo. El gobierno está creando nuevos planes de formación en los sectores de la informática y del desarrollo sostenible. Pero eso no resuelve el problema de fondo. Los jóvenes están aprendiendo demasiadas habilidades teóricas y muy pocas prácticas, lo que genera un desempleo estructural. Tenemos que reformar a fondo nuestro sistema educativo, desde las escuelas primarias hasta la universidad. Los jóvenes necesitan aprender a pensar de forma práctica. Linda está convencida, sin embargo, de que el programa le ha permitido comprender mejor lo que quiere para su vida. No quiero hacer este trabajo para siempre, pero el asesoramiento me ha ayudado a definir mejor mi proyecto de vida a largo plazo. Ahora conozco mi vocación, quiero trabajar como cuidadora de personas discapacitadas. Linda espera que se reactive su curso de formación para poder conseguir algún día un trabajo como cuidadora y poder llevar así una vida estable.